Hola, te habla Toni. Quiero contarte que vamos a estar este martes día 30, estás viendo día 30, tenemos dos seminarios en la Cámara de Comercio. Primer seminario, quieres adelgazar a la 10 de la mañana. Segundo seminario, seguimos en la Cámara de Comercio, quieres dejar de fumar a las 4. Tú decides dos seminarios para cambiar tu vida. Teléfonos, mira, toma nota, aquí te los voy a dar. Ahí tiene los tres números de teléfono, ¿de acuerdo? Para que tú llames en estos momentos y ahí tenga a todas las personas pendientes de ti para que tú le cuentes cuáles son tus necesidades. Y además también tiene en ToniCamo.com o en el Facebook ToniCamo todo tipo de información. No te lo pierdas, no dejes que te lo cuente. ¿Está hecho? Ahí nos vemos. ¡Chao, chao!